hoy les traeré una lista de los seis siniestros de spx family que más bien se trata de un fanfic por el puesto número 1 empezamos con el buitre de michael keaton pero en versión anime porque fue transportado al universo de spx family y en el universo cinematográfico de marvel era versión live action pero en el fanfic cuando es transportado al universo de spx family se convierte en un anime y de puesto número 2 tenemos al escorpión de michael mando pero también en versión anime porque del universo cinematográfico de marvel fue transportado al universo de spx family y kate kepler le dio el suero del super soldado a magargan y de una empresa de tecnología del universo de spx family kate kepler le robó una armadura de escorpión para dársela a magargan y de puesto número 3 tenemos a rino del universo de spx family y de puesto número 4 tenemos al doctor octopus de discuars que en este fanfic el universo de spx family y avengers discuars son el mismo y de puesto número 6 tenemos ya les expliqué spx family y avengers discuars forman el mismo universo y al creador de ese grupo de villanos en este fanfic pongo a kate kepler porque ya parece que él en la segunda temporada de spx family el armar a las guerras y bueno aquí termina el vídeo verán el celular no me dejo poner al quinto siniestro así que de quinto siniestro antes de venón pongo a misterio del universo de spx family y aquí si termina el vídeo chao